109 109 Llevo dos años dando el mismo material Y se preguntan que tengo de especial Les oigo por si tienen algo que decir Y es que para ganar en esto hay que tener cuenta El hermano mayor está en casa baby Tengo el paquete no me hables de don El engranaje que les ponen on Soy el chaval que hace un año va a tirar uno extraño Pero ahora me siento lebrón Nuestras críticas a mi me la sudan Soy la barrera que impide que suba El favorito de tus hermanitas Tu chica al verme cantar se alegró Ahora mi cara brilla en tus carteles Ahora me encuentro firmando papeles Ahora tus tengas se acercan a mi Porque saben que soy el que peta ante ustedes Enamorado de mi propia shit Ahora me buscan y no tengo chip Doy un concierto y toda la peña se queda con ganas de querer un bis Dime por qué me llaman el rey Hey, Sota lo sabe por qué Soy de la casa, mi música rasa Y me llueven ofertas hablando de fey Si es que te infectas somos la pomada Siempre debata no somos nomadas Esos que salen pensando que fuera de aquí triunfarán Vuelven como flipadas Nunca me rindo porque tengo fe En que me falta mucho por hacer Y esos que apoyan mi música Diles que gracias a ellos hoy puedo crecer Así que no molestar También lo quiero intentar Puedo cargar con la carga que llevo No importa que vaya a pesar Siempre y cuando es fácil decir Al hacerlo dejas de decir Que no es nada porque ya has notado Que en realidad el talento reside en mí Por qué lloras como foca Hey, si dices que no te toca Hey, pero en fondo a ti te choca Hey, que mi nombre esté en todas las bocas Ah, loca No más, no me traigas esas bromas Tú por qué tipo me tomas Me has llenado de problemas Me dicen que tú lo dijiste ¿Dónde me viste? ¿Y cuándo me conociste? Dime si contamos chistes Ahora tú dices Que hace un tiempo mami te quise No importa, ahora te quedas corta Ahora dime a ti quién te soporta Ahora ya me he dado cuenta De que lo que cuentan todas solo son historias Que a mí nadie me aporta We are VIP Esto es La Casa VIP